Tinga, tinga, tingiririki tingi tinga Tinga, rapa, tinga, tingiririki tingi tingi Tinga, rapa, tinga, tingiririki tingi tinga Tinga, rapa, tinga, tingiririki tingi tingi tinga A mí me ven un buen enamorado Y yo de aquí y de aquí con la visión Yo no le paro, yo vivo alocado Por ti mi amore, por ti mi amore ¿Cómo dice? Tinga, rapa, tinga, tingiririki tingi tingi Tinga, rapa, tinga, tingiririki tingi tingi Yo estoy pa' ti, y tú no me haces coro Yo estoy pa' ti, y tú no me haces coro Le caja tu urne, que con ti yo dame cloro Le caja tu aceite, que no te hay ningun palけれo ¿Cómo dice? Flexio Music, dile a los Domini que no fumo un bachata ¿Cómo dice? Sómbralo tú mismo mami, soy yo en la Marzalota hoy, el guardia. Tengarapa, tinga, tingiririki, tingi, tingi, tingi. Porque me pena que mira como soy, porque me pena que mira como soy. Que yo me quillo, y no me da mi amor. Porque me quillo, tú sabes como soy. Tengarapa, tinga, tingiririki, tingi, tingi, tingi. ¡Vamos el mambo! Sómbralo tú mismo, el guardia. Tengarapa, tinga, tinga, tingi, 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 tingi. ¡Vamos!